La Asociación de Antiguos Alumnos de la Residencia Provincial, el Hospicio, celebra su 50 aniversario con una reunión de socios en una jornada repleta de actividades con visita a las antiguas instalaciones incluida. Colocar la placa también de David Pinillos, los que no la han visto últimamente y que eran por recordar tiempos pasados. Solo teníamos el dormitorio, ahora están clases, donde era el oratorio, ahora está, que yo lo he visto, está lo de televisión. Para recordar, mira, aquí las chicas, aquí los chicos, aquí el taller de carpintería y aquí pasó esto, lo que sea, bueno, ya no hay dos detalles de todas las clases. Allí había niños de todas las edades, desde, como digo, la casa cuna, pasando por párvulos, tanto chicos como chicas, y luego ya pasaban a talleres, a los 14 años pasaban a talleres. Las chicas hacían sus labores y nosotros, pues, teníamos talleres en todas las clases, los chicos, para aprender. Todos salíamos, la mayoría de los chicos, salíamos con un oficio. No ibas a estudiar, pues, cuando cumplías 18 años, te metían en... te buscaban una buena casa de Madrid y así. El día sirve como pretexto para el reencuentro de decenas de segovianos que vivieron de niños en el antiguo monasterio de Santa Cruz, La Real. Actualmente, el edificio que alberga la IE, Universidad, y que forman una gran familia. Hay muchos matrimonios de chicos y chicas que estuvieron allí, sí. El tráfico de tebeos, por ejemplo, a alguien en la familia le llevaba el domingo el tebeo, pues había una lista para leer el tebeo. La música. La esencia de los chicos, el fútbol, claro. Y hacíamos, como digo, unos trofeos, los dibujábamos en un cartón, y aquello era para nosotros, hacíamos unas liguillas entre unos y otros, y, bueno, nos pegábamos como si aquello fuese jugándonos un trofeo de oro. El antiguo hospicio mantuvo su función hasta finales de los 70 y allí varias generaciones de niños y niñas huérfanos o con familias con dificultades económicas se educaron, jugaron y vivieron una infancia llena, al fin, de buenos recuerdos, de esos que no se olvidan. Entró un presidente nuevo y lo primero que hizo fue bajarnos la ración de pan. Por ejemplo, si un panete, que es de los que hacíamos allí, era para ocho chicos, pues lo puso para diez. Entonces hicimos un tipo de, no, de huelga de hambre, pero, lo que digo, los capitanes organizaron sus grupos y cada uno, cada grupo organizado, unos a la peña grande, hemos llegado a la peña del pico, otros a la puerta grande, otros al barral, otros a por San Lorenzo, otros por Zaparamala, y todos a dar vaques. Vaques era ir a las vueltas a coger fruta. Y recuerdo que ahí nos estaban esperando, cuando nos volvimos a la residencia, pues nos estaba esperando el presidente de la diputación y autoridades, el gobernador, la guardia civil, porque habían llamado de todos los sitios, denunciando, claro, porque habíamos estado donde los vaques. Y allí se preparó un montón de fruta enorme, cuando descargamos, y nos castigaron sin salir al patio, a jugar, y nos quitaron la ropa para que no saliésemos. Sejaron en ropa interior. Entonces, se celebraba mucho aquí en Segovia, en la Fuensila, en la procesión del Niño Jesús de Praga, y bajaba muchísima gente. Y entonces, como estábamos en cazorcillos, nos subimos a las ventanas, y llamando la atención a la gente que pasaba por la carretera. Entonces, ya no tuvo más remedio que el director, que abrir los dormitorios, y dejarnos bajar al patio, porque si no, aquello era un escándalo, la preparamos, bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!